Viste, no Mike, que después no me... Este cabrón loco Mere, después de la mierda, cabrón Jajajaja No me pudimos empujar más gente, cabrón Ni que para el estadio... Cabrón, en el... En el estadio hay como 200 personas No, para aquí, para descargar Bueno, síguelo, 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 porque hay mucha gente Cabrón, pero si en el estadio siempre está lleno gente, cabrón Bueno... ¿Qué? La otra vez yo caí en el estadio, habían como 200 personas en el estadio Pero ya se están matando ahí Vamos para las casitas On the move Chao, va para el estadio, mero ¿Qué es esto o no? Cabrón, yo no llego allá Yo creo que vamos a tener que parar en las casitas Vamos para las casitas Oye, Jolón, cabrón, este no es Jolón El Jonathan este, cabrón Por eso te vamos a vivir, cabrón Porque ellos saben que tú lloras con cojones Y no pueden poner un líder, Jolón ¿Cómo alguien va a seguir a alguien, Jolón? Pues mira, Jolón No vamos para allá, porque para allá hay mucha gente Vite, cabrón Allí no cayó ni nadie, cabrón Por eso no hemos ganado ahí un juego Usted dice que son las mentias, Jolón Y no hemos ganado un juego Y ha jugado como 10 juegos ya de Warzone, cabrón Esto es una mierda Pues también, cabrón Porque nada más ha jugado 10 Que cabrón Que yo tuve que jugar 100 para ser mi primero Diablo, que están muy locos Baja, de gordo Baja, de gordo Baja, de gordo Ahí hay pistolas ¿Por qué tú crees que el gordo lo suba a YouTube, cabrón? Porque eso es cabrón Eso es la hostia, ganar De gordo Sí El de bicho mío Cabrón, oíte Mira, el chavo no estaba, ¿verdad? No, yo no estaba No, yo no estaba No, yo no estaba No, yo no estaba cuando ganamos el otro día, cabrón Le dí un 2.20 a la pistola Vamos Probando, probando Yo tengo que permanecer con mi entero guay Les guay le he visto Un semi rifle Yo no quiero un semi rifle Yo quiero un rifle ¿Qué, mami? Estoy jugando Ok, mami Hay que bañarlo Me vienen ahora aquí No, no No, no 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 es una pistola Verás que hay, cabrón Oh, 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 oh Tú estás guillado Tiene el banco El Banco América Sí, qué, 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 qué Qué, 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 qué Qué, 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 qué Qué, 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 qué Qué, 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 qué El Capo' está luteando Y no tiene ni un peso Por eso entonces sí, no, bueno Estoy me dejando Voy pa allá Chicos, pero no Así no se puede bregar contigo, papacito ¿Y el cristal? ¿Nos compieron otra vez? Eso fui yo No Dile John, dile John, dile John algo Ahora no compré el cristal que me ponen el culo Ey, ey, te doy un papado Que pendejo Yo sé que yo no voy a pagar el cristal No, Chau, Chau, Loro Yo sé que voy a pagar el cristal Lo bueno es que me quedé aquí limpiando Vente, vente, vente ¿Vamos a pasar y vamos para el TV Station? Si, el único que ya tenemos Mira la máscara de esa, yo la cogió alguien Vente, 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 vamos a pagar el Loro Vente John, sígueme ¿Quién es chido? No, ni uno Toma, ven acá Ponte lo, pues ponte lo Claro que yo tengo como ocho, cabrón No tengo, no tengo No, pues toma, ven acá, cogíente Espérate, mira, yo tengo Espérate Quítale un cohete por ahí Aló, cabrón Medio hora han tirado al un cho, cabrón Y después hablan de mí No, cabrón Porque estaba buscando Cuánto se quería tirar No, 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 no Ahí lo crees Ahí lo crees Ay, ahí Aquí no te le disparan Toma Compré, yo Aquí hay gente Aquí estuve, cabrón Vente, vente Yo no sé quién es este cabrón Vente, vente No me voy a marcarlo pero pero mis balas no llegan a la tuñeta esta bien en marcha de héroes ha hecho los tiros no llegan a la tuñeta no down drop inbound enemy launched and advanced uab were exposed avance uab avance uab to carron vale, cogiste el oro voy por ahí vamos a coger la bandera y la usi y fre aquí no tengo usi jajaja la chiquita depende cuando la encuentre no si no para el otro lobra yo te la coger claro que ahora me hubiera dado un par de pesos para el uab no 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 voy ahora hay un helicóptero por ahí hay un helicóptero por ahí hay un tan volando aquellos cayeron allá donde un hombre en el programa estos cagos están volando para los hangares ¿Dónde está? oh, loadout drop in there pero aquí viene gente escuche aquí está un lóra yo no, ok yo lo veo, yo lo veo hay gente que hay que diga hay gente que la gente que ayuda se cae se cae se cayó molestar de mona se cayó supply box mark ok baby Jonathan ahora te faltó una entita madre hija ahí SMG yo voy viendo la que no hay pero aquí esa está bien esa está bien también con cualquier caña está bien o no vamos sobrevivieron a ver quién ve la sal yo sé qué significa hey how did she fall no 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 escuché tiro está por ahí bien demoniado si se apaga la puerta porque la está tirando con el nifer verdad no le sale vale más o menos que tengan go para tormenta para tormenta no 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 papá sólo eso qué no no todo es sí y ahora ya lo estamos viendo el brega cabrón vete a ver el carajo me siento como como curso ¿Estás bien, mami? Para que te compre ese revive, vente. Yo también he ido a comprar el mío. Yo te lo voy a soltar, vente. Vente, toma. Cómprate ese revive. ¿Pero por qué me das tanto, cabrón? Dale, cómprate. ¿Dónde estás? Aquí. Friendly UAB, over here. Cómprate un UAB ahora, John. Ya no tengo un carajo. ¿Dónde está el pechado? Y aquí. Changing position. ¿Y los dos que están arriba? ¿Están subiendo para acá? ¡Están subiendo para acá! Vente, el que anda junto ahora. Y otro para atrás. ¿Están subiendo? Aquí. Vente, John. No te quedes solo. Otro para atrás, con un siamo, no te quedes solo. Mira, hay alguien cayendo, ellos sobrevivieron a uno Míralo allá Pero están sumando de arriba Ya, mírala allá al frente, allá al frente ¿A dónde? Cójalo, cojan, cojan a Frey, cojan a Frey Ya van a sobrevivir Ya van, él sí All right, much better Ellos están ahí en nuestra casa Y acá Aquí lo mató, aquí lo mató, ¿verdad? Alguien tiene esa mierda, Frey No, papi, no No, 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 we got it ¡Ah, hay uno dentro de aquí! ¡Ah, ya está! ¡No, no, te lo dije que él estaba ahí, chico! ¿Ah? Vamos a tirar de la stone y las bombas Hay otro en la casa Yo entré bien confiado Rene, yo estoy bailando Me tumbé el chío, Espilido Me tumbé el chío, está atoneado Está atoneado halten Survive Eran el brand de Pledo —ponga —buena El Estaba alguien cayendo. ¿Cuántos? Me estoy poniendo chivo. ¿Cuántos metros? Espérate, te digo ahora, gordo. Aquí, está aquí al frente. A 14 metros. Abajo. Pues está en esta casa. Me fue. 22 metros, viene directo. Mira, en el carro. 12 metros. Hay uno volando, yo creo. 11 metros. Hay uno bajo de ti. Cuidado. Él está volando, yo creo. 35 metros, directo para acá. 40 y pico metros ahora. Él quiere coger el Lora, yo creo. Él está volando. Él está en el aire, gordo. Él está aquí, él está aquí. Marking enemy. Ahí está. ¿Lo tiro? Cógelo y tíralo, sí. Cógelo y tíralo. El niño va a ir peñado, vejé. Eso fue a que me iba a matar a un carón. Yo lo dejé ahí. Mira acá, acá hay gente. ¿Y es que? Esos están en ese lado. ¿Cuántos son chavos? Sí, sí, sí. Unicent, tú tienes el chavo, vente. ¿Dónde vamos? A la tienda. Vente, tratar de sobrevivir a John. Dale. Aquí Tuliquita acá Viene un carro Viene un carro Viene un carro Viene un carro Es gorgeous Ah, se glitcharon los chavos 28 metros Al frente Sí No, no, no ¿Dónde yo? No, no, no ¿Lo metiste? No lo uses, no lo uses Sí No, no, los tiros salen Lo, 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 es un poquito ¿Tú te crees que yo soy pendejo? ¿Se abrieron a John? No No, pero si fue a alguien Si le metieron a este c***o Punisher, Punisher Es que lo que es Cabrón, a la que los tabasos Estuve viviendo medio caliente No, está bien, no, no, no John, aquí hay pistolas Mira, aquí Mira, acá te voy a marcar Y bultos y todo Mira Aquí, mira, cogete esto Esto y esto Aquí Dale cuidado, mano ¿Dónde te marqué, John? Dale, cabrón, que te estoy velando Que caigas aquí Para mí, si quieres Y si quieres, en vez de cogerle el sniper ese Cogete esto, la UCI De abajo están velando, chavos, de abajo, de aquí Tienen el sniper De donde, de donde Tienen que salir Vamos, vamos Si, vamos a subir Vamos a subir Vente, el azul Ese es el Jonathan Dale, sube, cabrón, avanza Llámalo con el nombre, gordo La cogiente La cogiente Es que La cogiente Viene, yo los vi, yo los vi, yo los vi bajando aquí Ahora mismo Ahora me dice azul ¿Dónde están? En la tienda, en la tienda Vamos a seguir subiendo Ajá, tienen carro No tengo bomba Mira, también este cabrón no quiere treparse para arriba Ay, Dios Ya lo trepa, que me coge la tormenta Viene la carro al frente de nosotros Este es nuestro bounty Vamos a bicho Este es nuestro bounty Este es el sniper, está, papi ¿Dónde está? Parece que vive en Alaska, ese cabrón Dale, vamos a quedarnos juntos Que este juego puede ser de nosotros El sniper, el cabrón, papi Que el sniper está duro Te crees Vamos a ir para cartero Mira, estos cabrones se bajaron acá Sí Sí Oh, sí Vale, por ahí va otro carro también ¿A quién le metieron? A mí, a mí ¿Me metieron? Dale para atrás, dale para atrás Dale para atrás Viene un carro, viene un carro Viene un carro, viene un carro por acá Ay, para qué, vamos a revivir, cabrón Sí, revivete tú, ¿por qué? Ellos están en la ventana, eh Fuera, qué hijo de puto Me tumbaron otra vez Dale para atrás Puede ser Oye, estoy escondido, cabrón No me pueden dar aquí Y dale para acá mismo, para atrás No lo des para el frente Ajá Ellos tienen sniper Ya, déjame emplatarme primero, cabrón Que no tengo nada No me están llorando Ellos están adentro de la casa, John ¿Dónde están fuertes? Puse uno de abajo ahí Están adentro de la casa El bounty tiene que salir sí o sí Gas es movin' in Nueva safe zone, locaté Ahora es que hay que estar avispado, pues Lo de abajo, drop inbound Mira, para ver al lado de donde cae Tengan cuidado por la ventana, cabrón Sí Hay uno aquí, hay un lobbyado aquí ¿Ustedes van a coger algo? No, no Ten cuidado, John Ah, me metieron Un knife, el cabrón me dio Sí, los mismos del bounty Sobrevivete No tiene espacio Oh, verdad que tú muriste No puedo, yo no tengo Me van a ver uno aquí Yo no estoy tan bien Hay uno ahí Relasa a ti, I gotcha Toma, yo creo que tengo una caja aquí Toma Aquí hay otro equipo ¿Dónde? Toma Ponte chido John, ponte chido La tormenta, la tormenta Sí, este cabrón yo lo había tumbado en el segundo piso Y nunca me dieron el kill Y vamos rápido para la izquierda Ustedes van a la izquierda rápido Vamos a caer de acá El que estaba en la casa Por aquí hay uno Por aquí hay uno Ten cuidado Este lo podemos ganar Yo lo vi Yo lo vi por aquí Lo vi por aquí hay otro equipo Lo he visto ese El 7 equipo Este Mara, John, ¿tú tienes placa, cabrón? Sí ¿Ponte? Ponte las cabrón Vengan los de allá Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Ellos van a subir por aquí Cogen la exposición rápido Nos van a tirotear bien duro ¿Dónde están ellos? ¿Están subiendo? 41 metros 41 metros, sí Están por aquí ¡Están por aquí! Closing! Para la izquierda El cae, el cae, el cae Ya, 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 era uno Era uno Buena, chao La tormenta, la tormenta, la tormenta, la tormenta No está cogiendo Míralo acá al frente, chao Hay que ver la izquierda Alguno daba acá al frente Ahí, ahí la región 5 equipos No, no No, 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 no Se metió para acá Se metió para la casa, ahí mismo Se metió para la blanca Yo no sé marcar, puñeta Sí, pero ya sé Yo sé lo que tú me dices Yo sé lo que tú me dices Yo he burro también Escúchalo También hay que caer para acá Sí, para allá Están allá Vamonos detrás de ellos Chau Vénganse para acá Para mí ellos están en la cajita Májale de allí Májale de allí ¿Dónde? ¿Dónde? Májale de allí Májale de ahí Májale de ahí Májale de ahí Májale de ahí Ese está down El de la piedra allá Tengo dos down allá Tengo dos down Tengo dos down So confirmed Sobrevenme John Atrás tuyo Atrás tuyo A quien Aquí a mi Se murieron Dos equipos Queda uno Mira a la cae al frente Acá ¿Dónde está? Márcalo Está para acá escondido Buena ¿Qué pasó? Te lo dije cabrón Te lo dije cabrón Te lo dije cabrón Me quito el nombre Te lo dije cabrón Voy Bueno De allí ¿Qué? ¿Qué fue? Téneme la cojiente, ando dos veinte. ¡Ah! ¡Yo soy guapo! ¡Ah, papi! La nueva extensión. ¡Ah! El rookie es de GGL. Cuidado, mami. Papi, la nueva extensión. Parte bien duro, gordo. Espérate, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Deja que nos den todo y todo.